Y seguimos con más información del ámbito de la ciudad de Resistencia, porque lamentablemente se acerca el verano y siguen los cortes de luz aquí en la ciudad y en el área metropolitana. Cortes de luz y Sechep no responde. En gran parte del área metropolitana el servicio energético está interrumpido hace varias horas. En la ciudad de Barranqueras, el primer corte de luz se registró a las 2 de la madrugada y hasta media mañana el servicio no retomaba en algunos sectores. Por su parte, en la localidad de Puerto Vilelas, hace 10 horas gran parte de la ciudad permanece sin servicio energético. Los vecinos reclaman que la situación es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta las altas temperaturas que se registran en la zona. En la ciudad de Resistencia se produjeron cortes esporádicos a lo largo de la mañana. Desde la empresa Sechep, como ya ha pasado en ocasiones anteriores, se llamaron al silencio una vez más. Las autoridades no respondieron ante los innumerables llamados telefónicos.